Carlos Romero mencionó que Evo Morales tiene que tener mucho cuidado porque el gobierno ha intentado ya muchas cosas a lo largo de estos años y todos han fracasado, todos los intentos de sembrarle pruebas en contra de Evo Morales ha fracasado, Carlos Romero le ha pedido a este gobierno que se dedique a trabajar y no dedicarse pueda perseguir a Evo Morales Romero mencionó que Evo Morales es muy honesto, trabajador y austero Evo Morales creó varios programas, creó bonos, redujo la pobreza extrema Uno no puede traicionar a quien te dio la oportunidad de desarrollarte como profesional recalcó Carlos Romero No será, yo tengo entendido de que están pretendiendo inhabilitarlo o tal vez procesarlo de alguna manera porque han ido denuncias saliendo de diferentes autoridades de la región del Tópico de Cochabamba de diputados, senadores, de que quieren inculpar a Evo Morales con temas de narcotráfico, con temas de dinero, entre otras cosas que están tratando de pretender procesar a Evo Morales Saima y vemos que hoy por hoy el gobierno está un poco desesperado un poco inquieto por no encontrar hasta el momento nada y están esperando en algún momento tal vez, como a Luis Fernando Camacho tal vez detenerlo a Evo Morales, Doc Sí, efectivamente, porque o detenerlo o hasta no Es decir, de eso tenemos que tener conciencia como plano mundial y el presidente Evo Morales tiene que tener mucho cuidado con su seguridad no le van a encontrar nada pero si quieren inventarse, hacer montaje ya intentaron con la detención de Dávila querían hacer un montaje, fracasaron les robaron sus teléfonos para introducir en sus teléfonos supuestas pruebas que inculpen a Evo Morales fracasaron ¿no es cierto? el otro día han hecho operativos en el chaparra del 28 de diciembre ¿no es cierto? para vincular a Evo Morales fracasaron el denuncio oportunamente ahora hay un caso de un volteo de un millón de dólares que ha salido al conocimiento público igualmente, han contaminado esos elementos que han cambiado las versiones y ha ido a vincular a Evo Morales ¿no es cierto? diciendo que ese dinero va a salir de todo porque no ese dinero va a salir de Chile se puede producirlo fácilmente en los precintos de lote entonces obviamente permanentemente están haciendo esas cochimeras dedíquense a hacer gestión ocúpense de la economía de la salud de la educación de la justicia ojo para encendir estos señores para eso los han elegido no dediquen su tiempo a robar, mentir y perseguir a Evo Morales inclusive tratando de montar reposo el gobierno sería definido y muchas personas lo han definido el gobierno de la mentira bueno ha tenido muchos sobrenombres hoy por hoy no el gobierno de Luis Arce Catacora el gobierno de las piedras el gobierno de la mentira el gobierno de la traición y también traicionar al instrumento político es algo inevitable que se ha sucedido por parte del gobierno de Luis Arce Catacora doctor le pregunto a usted usted ha sido ex ministro de gobierno en la gestión de Evo Morales Aiva del por qué defender a Evo Morales Aiva en este proceso y de encaminar levantar Bolivia en alto nuevamente porque hoy por hoy vemos que el país está teniendo muchas deudas y algunos diputados han dado a conocer estas deudas en diferentes sectores del por qué defender a Evo Morales en este proceso de cambio doctor ha sido el presidente de Bolivia ha trabajado 18-20 horas al día de lunes a domingo bajándose su pueblo sin gastos reservados sin gastos de representación sin diápticos y una persona honesta trabajadora que ama a Bolivia y lo hemos acompañado en ese trabajo ¿dónde están las pruebas del gobierno de Evo Morales en términos de resultados? en que resulta que cuando nosotros subimos la gestión de gobierno las reservas internacionales eran 1.500 millones de dólares y llegaron a subir a más de 15.000 millones cuando Evo Morales asumió la presencia del estado había 1.500 kilómetros de carretera pavimentada construida en rutas troncales y resulta que Evo Morales construyó 8.000 kilómetros y dejó en construcción 4.000 kilómetros adicionales y ahí están la doble vía La Paz-Oruro ahí está la la doble vía Cochabamba Oruro Cochabamba-Santa Cruz en pleno proceso de construcción el puente Banegas el puente La Amistad el puente de Pailas grandes obras de infraestructura las rutas internacionales a Brasil a la Argentina desde Santa Cruz toda la integración caminera del departamento de Potosí de Chuquisaca sin precedentes en la historia de Bolivia Evo Morales ha construido 4.000 unidades educativas solamente en el área rural solamente en el área rural en 14 años Evo Morales ha construido hospitales infraestructura deportiva grandes megaproyectos de industrialización las plantas separadoras de líquidos la planta de oro y amoníaco la planta piloto para la producción de cloruro de sodio la planta piloto para la extracción de litio que recién están inaugurando ¿no es cierto? Evo Morales ha implementado políticas sociales el bono Juancito Pinto la renta de dignidad subsidios el bono Juana Surud y el Padilla que han permitido reducir la pobreza de 38% a 14% hablando de pobreza extrema 3 millones de personas han pasado de la condición de pobres a la condición de clase media desde el punto de vista de sus ingresos económicos en la gestión de Evo Morales Evo Morales se prestó en 14.6 mil millones de dólares para la infraestructura caminera fundamentalmente el préstamo China el Banco de Desarrollo de la China ¿dónde está ese préstamo? en estas grandes construcciones de infraestructura caminera H. Cantacoro se ha prestado casi 4 mil millones de dólares en 3 años ¿para qué? para financiar deudas y gastos corrientes Evo Morales adquirió préstamos por concepto de deuda interna de cerca de 30 mil millones de bolivianos ¿dónde están esos préstamos? en el plan metropolitano de Cochabamba en el Telegérico de la Paz a Cicatacoro se han prestado cerca de 60 mil millones de bolivianos ¿y dónde están esos préstamos? en gasto corriente ¿no es cierto? entonces este país está estancado está experimentando un proceso de deterioro económico los capitales están ya 26% menos de inversión privada extranjera directa en la gestión 2023 con relación a la gestión 2022 eso significa 460 millones de dólares menos las exportaciones han caído en 2023 en 2.400 millones de dólares entonces obviamente no hay comparación entre el país pujante el país de prosperidad el país de inclusión el país que contaba con un estado benefactor a la situación que tenemos ahora y claro para que estas comparaciones y estos razonamientos no se hagan por eso se inventan mentiras quieren dañar la imagen de Hugo Morales todos los días campañas sucias a través de sus redes digitales con páginas falsas quieren montar procesos inhabilitarlo perseguirlo hasta matarlo ¿no es cierto? porque esta gente penal solo ama el dinero sucio y no ama la pache a diferencia de Hugo Morales entonces bueno hay que decir las cosas por su nombre por eso nosotros defendemos al presidente Hugo Morales además él nos dio la posibilidad en la vida de asumir grandes responsabilidades en el manejo del estado yo nunca hubiera sido ministro si no era por el MAS y si no era por el Hugo Morales no es cierto he sido ministro cuatro veces bueno cinco veces en realidad de diferentes carteras de estado he sido primer senador por Santa Cruz he sido primer asambleísta constituyente de Puerto Rico por Santa Cruz gracias al MAS y a Hugo Morales bueno es cierto entonces uno no puede morder la mano uno no puede morder la mano de quien te ha dado la mano para darte una oportunidad de servir profesionalmente al país para desarrollarte profesionalmente si un profesional llega a la condición del ministro casi diríamos ha logrado el culmen en su carrera profesional y eso se lo debemos al MAS se lo debemos a Hugo Morales entonces traicionar eso es como es como traicionar el bien de es como golpear a su madre es como negar su origen no es cierto entonces por eso obviamente nosotros no no podríamos comunitar estas actitudes de traición ni callarnos también y mirar de lejos haciéndonos a los locos de todo lo que está sucediendo bueno doctor son las nueve con veintisiete minutos su mensaje para todo el pueblo boliviano debido a lo que estamos entrando ya en un conflicto en el país desde el día lunes ya se estarán empezando algunos bloqueos en el país para hacer respetar también la constitución política del estado el mensaje para todo el pueblo boliviano doctor vamos a celebrar un aniversario más del estado plurinacional estado plurinacional significa la democratización del estado boliviano el estado había sido diseñado bajo una arquitectura institucional escudida en 1825 cuando se funda la república de bolivia y en 1826 se lo gota de su primera constitución el sistema político del excluyente se aplicaba la denominada democracia cincital es decir solamente tenían derechos ciudadanos quienes sabían leer escribir y expresarse en idioma español quienes pagaban impuestos quienes acreditaban una renta permanente y quienes podían acreditar un taximo los indianas tenían ancestralmente sus tierras pero no les reconocían los habían declarado ocupantes anfiteutas de esas tierras o sea una serie de la suerte de inquilinos sobre esas tierras los indianas pagaban el tributo indianal pero no eran conocidos como impuestos los indianas no tenían derecho de ciudadanía quienes cumplían los requisitos de la democracia cincitalia solo 40.000 personas y cuántas cuántas de la población boliviana cuando nace Bolivia la vida independiente un millón y medio de personas o sea se había estructurado un estado solamente para favorecer a unos cuantos niños desde ese momento la anfiteosis la subasta de tierras de mercadería con las políticas de desvinculación de tierra de comunidad de los conservadores primero y literales después por lo cual mataron la resistencia de la política fueron políticas de afectación a las tierras comunitarias y su subordinación a las haciendas tradicional estas políticas de continuación de decisiones racistas y colonizadores que desnigaban a los indígenas no solamente derechos políticos sino también el acceso a la tierra 11.000 comunidades existían cuando más Bolivia a la vida independiente cuando se hace la reforma agraria de 1953 cuando se hace la reforma agraria de 1953 resulta que se contabilizan solamente 4.000 comunidades 7.000 comunidades habían sido eliminadas con estas medidas los indígenas habían sido convertidos ya no solamente en población que no tenía ciudadanía sino habían sido convertidos como hongos como sirvientes dentro de las haciendas y en las mansiones en las ciudades de las familias consideradas patricias y nobles ¿no es cierto? entonces ese sistema de exclusión es como preocupante